Mami Mi hija quiero cortar el vestido de mezclilla ¿Cuál vestido de mezclilla? Así que van las bolitas Ya por lo menos todo está organizado Buenos días Hola hola Bueno, como vieron Esto es un vlog, un vlog Diferente, un vlog sobre Mi vida ¿Por qué le puse este título al video? Déjenme ponerlo ¿Dónde se alinea? Ahí está alineado Le puse este título al video Porque sigo a una Influencer española que vive En Dubai y sus videos Y sus vlogs de su día a día Se llaman Mi vida en Dubai, vlog 1, vlog 2, vlog 45 Obviamente No vivimos en Dubai, estamos en Cuba Pero ¿por qué no hacerlo? Y no sé Me gusta este estilo Siento que los vlogs a ustedes les gustan mucho Mi vida no es tan interesante como la de ella Ella va al gym Ella tiene un hijo Ella hace colaboraciones Ella viaja Ella va a desayunar todos los fucking días Ella va a desayunar fuera de su casa Ella cocina Ella, ¿sabes? Tiene otro estilo de vida Pero bueno, ¿por qué no mostrar el estilo mío? De mi vida Y no sé Algunos clips De cosas interesantes Que me vayan surgiendo A lo largo de una semana Yo se los voy insertando en un video Y así, no sé Podría quedar un video Chulo No sé Esa fue mi idea Vamos a ver cómo queda esto Díganme en los comentarios Si les gusta este estilo de video De vlogs semanales He visto muchas, muchas, muchas influencers Que lo hacen Y yo no me quiero quedar atrás Entonces Hoy Les estoy grabando Un video De moda Porque amo Perdón Amo la moda Y pues así queda mi cama Después de esto Todavía me falta Grabar los clips En vertical De los outfits Pero bueno Eso lo hago ahora Estoy corriendo Porque después Tengo que ir para el trabajo Este fue el look Para grabar Porque quería estar cómoda Porque tenía que enseñar Muchos outfits Y así estoy grabando Esta es una luz Inventada por mi papá Ya se los mostré En el room tour Se los mostré Tengo este aro Que lo tengo puesto En el televisor Y de trípode Tengo Mi cesto De la basura Con este Cajoncito Y Así estaba grabando Este spot Me gustó muchísimo Estos cuadros Bellos y preciosos Y bueno Esa es la actualización Por ahora Tengo que correr Porque todavía me falta Grabar los videos Que les dije Pero quería mostrarles Quería mostrarles Esto nuevo Que hice En mi cuarto Y es que puse Estas plantitas De mentirita Porque Las que tenía Se me estaban Muriendo Y No sé Necesitaba Unas que me duraran Mucho tiempo Mucho tiempo Porque las otras Las tenía que estar Cambiando Cada cierto tiempo Se me olvidaba Ponerles agua Y al final Como que No las estaba matando No las estaba cuidando Como ellas Deben estar cuidadas Entonces decidí Poner matas Artificiales Para olvidarme De eso Y me gustó El resultado Muchísimo Me siento un poco rara Con este nuevo color De uñas Que me hice El efecto aurora Con base De rubel Morada Creo Y No sé Yo soy más de rojo De marrón De carmelita De Sabes Colores así Más oscuros Y estoy adaptándome A estas uñas Y si ven Lo que me pasó Es que Son tantas cosas Mira A ver Alineado Me están escribiendo Por Instagram Para hacer colaboraciones Y estoy muy feliz Por eso Súper agradecida Le mando muchas gracias A todas esas personas Que me han escrito Y este miércoles Por eso También les hice Este video Porque tengo cosillas Que hacer en esta semana El miércoles Tengo una colaboración Para hacerme las cejas Con una Con un salón Se llama Coco Mango Y Me escribieron Para ver si me quería hacer El lifting De pestañas O el lifting De cejas Elegí las cejas Porque las tengo En candela Tengo que hacer Me hago en estas cejas Y Luego me dicen También te quieres Hacer las uñas Y yo Papá No te creo Yo me acabo De hacer las uñas El día anterior Este fue el diseño Y Me frustré Pero bueno Ya me las había hecho Y no me las iba a hacer De nuevo ¿Sabes? Porque ya Están bien Y me gustaron Aunque no sea El color Habitual A mí Pero bueno Esas son las actualizaciones Espero que les guste Este estilo de video Así de vlog Contándole mi día No sé Déjame ver si les puedo grabar En el trabajo El trabajo es un poco aburrido Y nada Vamos a comenzar Con el Día de hoy Hola Buenas noches Sí Buenas noches Porque no les he grabado Nada En todo el día Dije que iba a hacer Un vlog Supuestamente De mi vida en Cuba O sea Grabarme toda la semana Y el primer día No les grabo nada Pero después de hacer El video De Imitando outfits De Pinterest Tuve que ir al trabajo Déjenme quitar el aire No voy a hacer Que no me escuchen Después de Grabarles ese video Tuve que ir al trabajo Y ahora Bueno Estoy en la casa Y obviamente Tenía que grabarles Porque es el cumpleaños De una amiga del trabajo Y vamos a irnos de fiesta Tenía que grabarles Un Guerrero y With Me Un Vistete Conmigo Un De 0 a 100 Un Glow Up Porque mami Esta cara va a ser transformada Necesitábamos una fiesta Hace rato Y llegó la fiesta Así que vamos a ir A un bar en La Habana Que es super cool Es super diferente Nunca he ido Pero lo busqué en Instagram Y está super chulo Se llama Ley Sega Y vamos a ver Que nos espera Ahí Todas somos chicas Todas nos vamos a vestir De negro Esa es la temática De la cumpleañera No me he sacado Las cejas Porque estoy esperando Una colaboración Con un salón Y no me han escrito Para el turno Entonces dije Voy a esperar Por ellos Para que de verdad Se vean Una transformación De cejas Y aún no me han escrito Y yo con estas cejas De leopardo No sale lo que estoy diciendo Pero bueno Ahora se usa este efecto Así como de peinarlas Para arriba Y eso es Creo Lo que voy a estar Haciendo Así que Get ready with me Y por ahí Me des party Bueno Esta fue la location Que encontré No estoy muy cómoda Pero se ve lindo Entonces Está cool Miren como se me han fundido Dos fucking Bombillitos Asquerosos En el spot Más chulo Creo que tengo En mi cuenta Pero bueno Todos los demás funcionan Y no voy a quitar Las tiras de Por Por dos bombillos Y tampoco me iban a comprar Otro tira Entonces Vamos a tener que empezar Con Con Esos dos bombillos Bombillos Vamos a ponernos Esto Y vamos a comenzar Ok Después De un largo esfuerzo Porque me gustara El maquillaje Me lo quité Dos veces Y aún así No termina de gustarme Pero ya estoy Súper atrasada Y nada Me voy a tener que ir Así mismo Pero bueno Les voy a enseñar Mi outfit Bien rápido Como todas Tenemos que ir De negro Me voy a poner Esta saguita Que está Súper Súper Linda Con Este top Que es como Un corset También Súper Súper Chulo Y cuando Lo combino Con esto Parece Un vestido Me voy a poner Por encima Este blazer Súper Súper Hermoso Y va a quedar Un outfit No sé Siento que Acorde al lugar Al que vamos Me voy a estar Poniendo Estos puntifinos Negros Que estoy Loca Loca Por ponermelos Aparte Que me quedan Cómodos Hace rato No los utilizo Para Enmarcar la cintura Me voy a poner Este cinto De Evilla dorada Y para darle Un pop De color Me voy a estar Poniendo Esta belleza Que siento Que queda Súper Súper Chula Con El outfit Adentro Lo que llevo Es chiclecito El dinerito Y el regalo Que le voy a dar A mi amiga Me gusta mucho Este regalo Es un charm Para su Pandora Todas Le vamos a regalar Un charm Así que estoy Muy contenta Por este regalo Espero que les guste Y si puedo Les grabo Su reacción Así que me voy a vestir Y ahora les enseño El outfit Al final Así quedó El outfit Me gustó Mucho El resultado Con La temática De mi amiga Que quería Todo negro Entonces Así está el look Se los voy a mostrar Sin el blazer Sin el blazer Es algo así Igual está Súper lindo Aunque el blazer Le da el toque Que siento Que tiene Ese bar Pero Me gustó Muchísimo Me puse Estos areticos Dorados Anillos dorados Para que me pegara Con el cinto Y estamos ready Así que Vámonos Para el bar Patrician Felicidades Yo pensaba que era para la influencia Dale Mira Ay Qué lindo Y para Para acá Qué lindo Pero Qué lindo Un corazón Dos corazones Tú no eres mío Mami Lo voy a poner Le gustó Señores Le gustó Cuando te veo Yo te veo No 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 te veo Ay No te veo No te puedes No te veo No te veo No te veo Oh Allí ¡Fuera! Te cojo, ahora no se que comer Si lo miras, tengo sorpresas Hay dos tipos de abajo Hay esto Fabiola no llega Fabiola no llega El grado mas rico que me han preparado en la vida Me lo preparo ella Cumpleaños 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 señores este es el baño o sea no es lo más lindo está súper 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 lindo el baño nos encanta pero el baño está vente a vecinos para pagar el baño aunque no vayamos a hacer pipi porque yo no voy a hacer pipi tú sí bueno nada aquí en España no estamos en otro mundo a ver cómo se abre por aquí un agüito no sé qué esto funciona 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 y esto espérate para ver si funciona 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 muévese el bojo muévese el bojo muévese el bojo si me haces copyright te lo juro que será tu bojo ¿es qué? español español no a lo que hemos llegado destruidas totalmente se estaba en el piso ¿por qué? ¿por qué nos pasa esto? que ya llegó nuestro bojo ohoo la la ¡Gracias!